Hola, estoy acá con Edgar. Es el dueño de este lugar que se llama el Hotel Hotel Real de Pascuales. Y cuéntanos un poquito sobre Pascuales. Mira, Pascuales es un beach bay buenísimo que tiene una de las mejores tours del mundo. Esperemos que vengan a surfear a Boca de Pascuales. Si, vinimos a surfear y vimos un esquí. Ahí anda. Y también estamos esperando un nuevo Huracán. Ah, si. De categoría 4. Que llega hoy. Llega supuestamente mañana. Uff. Y que dices, ¿estamos bien aquí en la carpita? Si, está bien. En caso de que haya algún desalojo, viene protección civil y nos vamos a Tecomán. Excelente. Muy bien. Muy preparado. Gracias. Los chicos jugando al dominó. Hola. Ah, está filmando. Sí, la entrevisté. Ok. Ay. 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 Ay.